bienvenidos todos a mi canal el corte de la semana en esta oportunidad decidimos ir y a conocer la gran plaza de mayo la plaza de mayo es un lugar histórico ubicada en la gran ciudad de buenos aires esta plaza se encuentra en el denominado microcentro porteño del barrio monserrat este se encuentra rodeada por la avenida ribadavia a la altura del 400 las calles balcarce hipólito yrigoyen y la calle bolívar en la plaza de mayo grandes acontecimientos tuvieron lugar en el año de 1810 fue escenario de la revolución de mayo y en 1816 se declaró en ella la independencia de la argentina en junio de 1955 esta fue bombardeada durante un intento de golpe de estado contra el presidente juan domingo perón y también fue el lugar donde se manifestaron públicamente las madres de plaza de mayo con el fin de obtener información sobre sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar del año de 1976 frente a plaza de mayo encontrarás la gran casa rosada en la sede del poder ejecutivo en 1942 fue declarada monumento histórico nacional y es uno de los edificios más emblemáticos de buenos aires datos curiosos es que la casa rosada que hoy vemos no es como era en sus inicios esta nueva fachada que vemos fue inaugurada oficialmente en el año de 1898 durante la segunda presidencia del general julio argentino roca anteriormente el edificio de la casa rosada se encontraba separado por el edificio de correos y telégrafos y el palacio de gobierno ambos edificios se unieron en el año de 1886 que hoy constituye la entrada de la casa rosada que da hacia plaza de mayo yo siempre les he dicho que hacer el corte de la semana no tiene que ser lo importante es salir de sus casas a relajarse un poco a compartir con la persona que tanto amas en este caso compartiendo con mi querida esposa que tengo aquí a mi lado así que nada amigos recuerden salir de sus casas salir a despejarse un poco porque bueno tanto trabajo recuerden que tiene bueno tienen que salir a respirar aire fresco aire puro y nada a conectarse con la naturaleza con nuestro padre celestial detrás de mí se encuentra la catedral de la ciudad de buenos aires en esta catedral están los restos de josé de san martín quien es josé de san martín el libertador de argentina y y y y y y y La Catedral Metropolitana de Buenos Aires es el principal templo católico de Argentina. Fue construido entre los años 1752 y 1852 por los arquitectos Antonio Macella, Próspero Catetín y Pedro Benoit. Pero la actual fachada que están viendo fue construida y concluida a principios del siglo XX. Dentro de la catedral encontrarás el mausoleo donde están los restos del general San Martín, quien fue el gran libertador de la Argentina. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires Hace rato pasaron los siete granaderos justo aquí en Plaza de Mayo. Me llamó la atención porque no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Quiénes son esos granaderos? Resulta que la historia de la Argentina cuenta que cuando trajeron los restos de José de San Martín para la catedral de la ciudad de Buenos Aires, los trajeron siete granaderos. O sea, los restos fueron acompañados por siete granaderos. Entonces, en conmemoración a ellos, todos los días en horas impares salen esos siete granaderos a hacer una caminata por la plaza de Avenida de Mayo. Fue algo que de verdad desconocía, pero me tomé el tiempo para investigar por internet y conseguir esa linda historia. O sea, qué bonito saber y conocer realmente la historia de este hermoso país. Ok, aquí nos encontramos con la chica de Cocopi. ¿Qué te ha parecido este corte de la semana en la plaza de Mayo? Creo que me ha parecido igual que todos los demás. Relajante. Ella siempre buscando relajarse. Este, relajante, sencillo, sin mucha complicación, sin mucha, este, estar pensando en gastar dinero. Es algo libre. Te traes una sábana, una cobija. Y te la pasas tranquilo. Lees, miras, ves pasar la gente. O sea, algo tranquilo. El corte de la semana para nosotros es eso. Poder sentarse en una plaza tranquilo, sin sentir que te van a robar. Claro, hay que estar pendiente, ¿no? Obviamente. Pero es algo así, sencillo. Que estés tranquilo, que te relajes, que te desconectes. Que no tienes que estar pensando en que tengo que ir a trabajar, que tengo que hacer dinero, que la situación está difícil. Porque eso nos mata mentalmente, nos cansa. Entonces, bueno, ese corte de la semana es eso. Es una plaza, es estar tranquilo, es disfrutar de eso, es sentir que hay calidad de vida. Relajado. Muy importante, relajado. Gracias por tu comentario, Chica Cocope. En el centro de Plaza de Mayo encontraremos la Pirámide de Mayo, construida en el año 1811, para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Mide aproximadamente 19 metros de altura y es de tipo obelisco. En este monumento histórico se encuentra depositada tierra de todos los ámbitos del territorio nacional, cubierta con tierra santa. También encontraremos el monumento del general Manuel Belgrano, quien es el creador de la bandera de Argentina, que está justo frente a la Casa Rosada. Algo importante que debes conocer de Plaza de Mayo y es que en sus alrededores encontrarás diversas arquitecturas que te dejarán deslumbrado. Antes vamos a hacer un RFP. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, realmente venir a pasear a Plaza de Mayo es maravilloso, cuesta que no tienes que pagar absolutamente nada por venir a disfrutar de estos hermosos lugares. O de estas arquitecturas maravillosas que podrás encontrar en Plaza de Mayo aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo mejor, no tienes que pagar absolutamente nada. Ahora, si quieres pasar a tomarte algo para refrescarte o algo que quieras comer, dentro de la misma zona vas a conseguir algunos cafetines o algunas cafeteras donde podrás tomar algo rico, algo delicioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden, tienen que salir a disfrutar de las cosas maravillosas que tenemos en Argentina. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, allí dale click al botoncito, a la campanita y hazle saber a todos tus amigos y a todos tus familiares de este canal en el que estaremos subiendo cada vez más videos para que puedas ver qué lugares visitamos, a dónde vamos con tan poco presupuesto. El objetivo es vivir el día a día, salir a compartir con tus seres queridos y hacer el corte de la semana. Muchas gracias.